El principio 1 Vamos a comenzar, si os parece, el principio 1. Está previsto que se lea o el propio ponente, ¿verdad? Lo va a presentar Gonzalo Bonifaz. El tiempo que tenemos de exposición... Es unos 20 minutos. Unos 20 minutos con prórroga incluida. O 15 con prórroga. Muy bien. Bonifazio, pues comenzamos y yo creo que dejamos que haga la exposición y a partir de ahí, yo creo que poniendo así el caballete de cada uno, lo ponemos vertical y eso quiere decir que queremos hablar. Y a partir de ahí, pues vamos haciendo el giro como ha dicho Manuel. ¿Ok? Pues, Bonifazio, cuando quieras. Muchas gracias. Dado el tiempo que tenemos, vamos a ir directo al principio primero. Voy a hacer una lectura del principio primero para luego poder comentarlo. El principio primero concepto... Ya has visto que te he cambiado el nombre, te he dicho Bonifacio. En vez de Bonifaz, ¿eh? Gonzalo. Venga. Perdona. No se preocupe. Bueno, con el principio primero concepto. El principio de jurisdicción universal determina la obligación de investigar y en su caso enjuiciar por los tribunales internos que lo reconozcan en interés de la comunidad internacional los crímenes que se identifican en el principio 2 del presente. Con independencia del lugar donde se hayan cometido, la nacionalidad es sospechoso de las víctimas o de la existencia de cualquier otro vínculo de conexión con el Estado que ejerza esta jurisdicción mediante la aplicación del derecho penal interno e internacional, siempre que los hechos no hayan sido juzgados en otro tribunal nacional o internacional competente y en caso de haber sido enjuiciados no se hubiera respetado el derecho al debido proceso. Ese es el postulado del principio primero, concepto de jurisdicción universal. Sobre el particular, quisiera seguir con algunas cuestiones preliminares que nos llevan este concepto. Y voy a hacer una pincelada de estas cuestiones preliminares. Y ya con ámbito, si hay preguntas podemos ir profundizando. La primera de ellas es que este principio nos parte de un elemento esencial, es que sobre la existencia de la jurisdicción universal como criterio de atribución jurisdicción en el derecho internacional. Esto que hoy en día podemos decirlo como algo que a todos nos parece natural, pues hace unos años no lo era. Inclusive, y trayendo discusiones, cuando el tema fue introducido, por ejemplo, como tema de agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante la primera discusión del tema hubo algunas delegaciones que en sus intervenciones negaron la existencia del principio. Y luego, conforme fueron avanzando las discusiones, dieron marcha atrás y cuando presentaron sus informes escritos ya lo reconocían. Entonces, vemos que podemos tener un consenso de que existe la jurisdicción universal, está aquí, está para quedarse, pero todavía hay elementos que hay que reafirmar en el sentido de consolidar su existencia en el derecho internacional. Luego, es el fundamento y la naturaleza. Ese es un elemento que viene siendo trabajado en el concepto del principio primero, pero que siempre nos trae a colación cuando nos enfocamos en el tema de la jurisdicción universal. Y ahí quisiera traer un poco lo que nos señaló el juez Garzón en su intervención esta mañana, cuando hablaba del paso para el caso de piratería con una óptica más mercantilista, de ubicuidad, a una siguiente época de más de protección de los derechos humanos, de protección del individuo como actual, y cómo ahora podemos perfilar una nueva visión hacia un, cosa curiosa, a un regreso a una visión mercantilista para otro tipo de delitos que vamos a ver cuando vayamos avanzando en los otros principios. Pero miren qué curioso, de una óptica, para el caso de piratería, un crimen grave, sí, pero más pensado en una óptica mercantilista, porque perfectamente se permitía el corsario que tenía la autorización por parte de su Estado para realizar actos muy similares al del pirata, pero que eso no estaba procesado. Entonces, ubicuidad, mercantilismo, luego una época de protección de derechos humanos, y quizás vamos a regresar nuevamente, o a recuperar aquel factor mercantilista para la inclusión de otros tipos penales. Eso no lo digo más o menos, digamos, hacer referencia a mercantilistas no quiero decir algo negativo, sino que es un concepto que se había dejado de lado y que ahora se está recuperando. El tercer punto que quisiera señalar es la necesidad de evitar la confunción de conceptos. Es decir, la jurisdicción universal con conceptos que están vinculados a esta, ya sea con la jurisdicción penal internacional, que es algo que se ha venido remarcando sucesivamente, pero aún escuchamos elementos que confunden a la jurisdicción penal internacional con la jurisdicción universal, y dicen, bueno, la Corte Penal Internacional ejerce jurisdicción universal, y no es así, pero es necesario desvincular claramente, trabajan de manera conjunta, pero son cosas diferentes. Luego, con el concepto de la obligación de juzgar y extraditar, el audedere adjudicare, también se ha mezclado, o se ha confundido mucho, es decir, la jurisdicción universal es el audedere adjudicare y viceversa. Pues esto es necesario identificar claramente que es una diferencia entre estas dos instituciones. Justamente en el último informe que cierra el tema de discusión, en el marco de la Comisión de Derecho Internacional, se desarrolla muy bien este tema y esta diferenciación de que se tratan de materias distintas, que se suman, y además introduce un elemento que es el efecto de, más bien, de la cláusula, de incorporar una disposición de juzgar y extraditar, con su implicancia respecto de la jurisdicción universal. Y, finalmente, la confusión de jurisdicción universal con normas de Just Cogens, que también se suele escuchar, es decir, la jurisdicción universal son para las normas de Just Cogens, Just Cogens, jurisdicción general general, jurisdicción universal, y lo que termina sucediendo es una concepción, una mezcla de conceptos que en muchos casos genera confusión y no es lo correcto en términos de planteamiento teórico. Y, finalmente, el cuarto punto es la multiplicidad de foros existentes que tratan sobre jurisdicción universal o temas vinculados a jurisdicción universal, que también genera una dificultad para poder darle un seguimiento, ya sea a nivel universal, en el marco de Naciones Unidas, si no vemos en Naciones Unidas cómo se viene tratando, pues ahora tenemos un grupo de trabajo dentro del marco de la Sexta Comisión, de la Asamblea General, pero vemos que no es el único lugar donde se trabaja la jurisdicción universal. Si vemos los trabajos de los distintos relatores especiales, en varias temáticas, en diversas temáticas, pues vemos que también se trata el tema de la jurisdicción universal, y no necesariamente hay una comunicación entre estos, ya sea entre los propios relatores especiales, entre los relatores especiales y los trabajos de la Sexta Comisión en la materia, en las discusiones que se dan también en el marco de Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, y por otro lado también en la participación de los Estados en estos foros, viendo que no necesariamente siguen una misma línea de actuación, de posición en uno que el que tienen en otro. Y así podemos observar que por un lado un Estado puede objetar, por ejemplo, algunos informes planteados por el relator especial sobre tortura, sobre la aplicación de la jurisdicción universal en el caso de tortura, sin embargo, en el marco de la Sexta Comisión, pues abiertamente reconocen el ejercicio de la jurisdicción universal para el caso de tortura. No obstante, es el mismo Estado. Entonces, a eso nos sumamos los ámbitos regionales. Tenemos esto en el marco, por ejemplo, trabajos que se llevan a cabo en el marco de la OEA, trabajos que se llevan a cabo en el marco de la Unión Europea, trabajos que se llevan a cabo en el marco de la Unión Africana. Nuevamente, son multiplicidades de foros que se van proliferando y no necesariamente hay una comunicación entre un foro y otro, y el mensaje que dan en un foro y en otro. Y eso, por ejemplo, si vemos los mensajes que se dan en el marco de la Unión Africana, es tremendo, porque vemos, por un lado, la reunión de los jefes de Estado con mensajes específicos respecto a la jurisdicción universal y la Corte Penal, pero centrémonos ahorita sobre jurisdicción universal, y luego cómo intervienen las delegaciones a nivel de su participación en los distintos foros, y vemos que tienen posiciones no necesariamente que son consistentes en el mensaje que dan. Entonces, esas son unas pinceladas que quería dar respecto de cuestiones preliminares para abordar el concepto de jurisdicción universal. Ahora, entrando ya un poco más al grano, cuando hablamos del término de principio de jurisdicción universal, lo utilizamos de manera coloquial, y en esa coloquialidad ya se ha quedado como principio. Y si pensamos un poco a analizar si efectivamente es un principio, vamos a ver que no se encaja mucho en la definición del principio como tal. Sí, en términos coloquiales, entendemos cuando hablamos del principio de jurisdicción universal a qué nos referimos, pero como principio como tal, no necesariamente lo constituye. Más bien va a ser el ejercicio de la jurisdicción, o sea, es un criterio para ejercer la jurisdicción, más que un principio como tal. Pero acá no, y acá hago eco de lo que nos dijo esta mañana Benjamin Ferenc, es que tampoco hay que pelar pelos, sino que si lo entendemos así, asumámoslo así, utilicemos el concepto de principio, pero que quede claro que no es propiamente un principio como tal. Y lo traigo a su colación porque fue materia de discusión cuando se introdujo en el tema en la Asamblea General que se introdujo como los alcances de la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y se introdujo el término principio de jurisdicción universal. Sin embargo, cuando ven las resoluciones que se van dando, que se van aprobando cada periodo de sesiones, a partir del 65 periodo de sesiones, van a ver que la palabra principio sale y ya no está en la resolución. Sí, en la discusión, pero la palabra principio como tal ha salido. ¿Por qué? Porque decían, bueno, se adelanta mucho decir que ya es un principio o calificarlo como un principio. Y bueno, la discusión era todo, estamos utilizando, acá tampoco hay que ser tan puristas, se entiende y si se entiende, avancemos. Eso es con respecto a la utilización del término principio. Luego, en cuanto a los elementos de una definición de jurisdicción universal, podemos a grosso modo señalar cuáles son los elementos que le constituyen y ahí vamos a aterrizar en el principio. Primero, es un criterio de atribución de jurisdicción, ¿correcto? es un ejercicio, si lo queremos poner en términos, es el ejercicio de la jurisdicción judicial, en inglés, judicial jurisdiction, que es a través del cual el Estado, sus autoridades jurisdiccionales, van a poder ejercer su labor para hacerse de un caso. Este ejercicio de atribución de jurisdicción, este criterio de atribución de jurisdicción va a ser reconocido por el derecho internacional. Esto es un elemento clave, reconocido por el derecho internacional. Es decir, que el derecho internacional es quien va a facultar el ejercicio de este criterio de jurisdicción. Y aquí es un elemento esencial, es decir, si un Estado quiere ejercer la jurisdicción universal, la ejerce, pero parte de un marco mayor que es el derecho internacional, no solamente su ordenamiento interno. Y este ordenamiento interno se integra a su vez con el derecho internacional para su ejercicio. Es decir, son dos ordenamientos, el derecho internacional y el derecho interno y estos dos ordenamientos deben estar íntegramente comunicados interrelacionados para que pueda funcionar. Porque si no, vamos a ver, y ya lo van a ver en otros principios, las dificultades que va a tener para su ejercicio, ya sea para su implementación del delito, ya sea por su implementación del propio criterio de atribución jurisdicción, así como para respecto de las penas de las penas a ser impuestas. Entonces, vamos ahora al siguiente aspecto que está facultado por el derecho internacional y es el derecho internacional quien faculta su ejercicio. Ahora, ¿cuál es la fuente que lo faculta? Esa fuente que lo faculta va a ser una costumbre internacional de carácter general. Ahora, esa fuente, esa costumbre internacional general puede establecer el ejercicio del criterio de jurisdicción universal de dos maneras distintas. Una, con carácter obligatorio u carácter optativo. Dependerá de cómo la costumbre lo haya establecido. Y ahí tenemos varios elementos para determinar cómo es que si es que existe una costumbre sobre particular y cómo estas cuáles son los efectos que se derivan de esa costumbre. Y ahí en ese elemento y cuando hablamos de la costumbre también es importante hablar ahí de qué sucede en el caso de aquellas normas que regulan crímenes que tienen cuya provisión ha alcanzado el grado de normas de use cogens y los efectos que estas se derivan respecto de su ejercicio para efectos de darle un carácter obligatorio en lugar de optativo. También puede estar recogida en un tratado un tratado que ya sea que cristalice la costumbre o que desarrolle la costumbre pero no por sola la existencia de un tratado vamos a estar ante la jurisdicción universal sino que este tratado va a tener como antecedente o se va a cristalizar o desarrollar a partir de una costumbre sobre el particular. y para qué va a ser la jurisdicción universal para juzgar crímenes internacionales y ahí viene la pregunta cuáles son esos crímenes internacionales y eso vamos a desarrollarlo cuando veamos los principios 2 y el principio 3 pero aquí el elemento central es identificar que no es el propio estado que dice yo para este determinado delito le voy a dar voy a establecer la jurisdicción universal como tal y crearla a partir del propio estado de la concepción que tiene respecto de un delito sino es el derecho internacional quien determina a partir de la determinación de los cuales son los crímenes internacionales es decir por ejemplo en el caso Perú con España deciden establecer un delito y ese delito establecer la jurisdicción universal el resto de la comunidad internacional estará al margen de esto estábamos ante un supuesto de jurisdicción universal ahí antes en ese caso pues veríamos que no no estaríamos en un ejercicio de jurisdicción internacional puede haber elementos muy similares al ejercicio de la jurisdicción universal pero no ante la jurisdicción universal propiamente dicha porque uno no se deriva de una costumbre internacional y ha sido en función de la voluntad de estos dos estados para un delito en específico entonces es importante tener eso en cuenta para efecto de cuando se determine cuáles son los crímenes internacionales y el último elemento que quisiera resaltar acá es el efecto del factor de conexión que se suele establecer precisamente una definición de jurisdicción universal en contraste con los demás criterios de atribución de jurisdicción como territorial personalidad activa personalidad pasiva o la presencia del territorio o el criterio de vigilancia entonces en el caso de jurisdicción universal estos factores de conexión no existen no están presentes habrán legislaciones que establezcan algún requisito pero eso es por la propia legislación nacional del estado pero no como tal como la jurisdicción universal a partir de lo que establece el derecho internacional es decir no hay factor de conexión para el ejercicio de jurisdicción universal ahora habiendo señalado estoy corriendo con el tiempo si lo que hemos dicho lo llevamos al principio primero vemos que el principio primero parte precisamente de utilizar el principio de jurisdicción universal pero bueno ya eso lo hemos aclarado y es el principio de jurisdicción universal quien determina la obligación de investigar ahí acá habría que pensar si es que es el principio quien determina una obligación es el principio quien determina la obligación o es la fuente de derecho que determina la obligación en realidad que faculta y luego que faculta si esta es con carácter obligatorio o con carácter optativo porque se pueden dar ambos supuestos para enjuiciar y eso como está planteado al principio no se desprende tan claramente y en su caso para enjuiciar los tribunales internos que lo reconozcan ok esto va a estar también desarrollado con otro principio que es el principio 7 porque habla del reconocimiento sin embargo no necesariamente el estado pues partimos del derecho internacional tiene que reconocer el ejercicio de la jurisdicción universal para o haberla implementado internamente para poder ejercerla esta ya viene por la fuente normativa de la costumbre general pues aplicada al estado de manera directa luego ya bueno la parte de desarrollo de los crímenes que se identifican en el principio 2 y acá habla lo que les decía que es la separación del punto de conexión y su definición por exclusión de los otros criterios de atribución de jurisdicción cuando señala que con independencia del lugar donde se haya cometido la nacionalidad de sospechoso de las víctimas o de la existencia de cualquier otro vínculo de conexión con el estado que ejerza esta jurisdicción y eso hay que resaltarlo y lo vamos a ver el tema de la presencia en el territorio que es un elemento recurrente que se ha venido cobrando mucho espacio en las legislaciones nacionales y luego señalo un punto que acá es interesante que es mediante la aplicación del derecho penal interno e internacional aquí no genera tanta claridad a qué se refiere con la aplicación de estos dos derechos de estos dos planos o los separa o los está manejando de manera conjunta ahora si hablamos de la aplicación del derecho penal interno a qué nos estamos refiriendo a la parte de haber implementado el delito haber implementado el criterio de atribución de jurisdicción haber implementado la pena estable o el criterio de atribución de penas a ser establecido o de la parte de los procedimientos internos judiciales para su desarrollo o incluye ambos porque podía generar una suerte de superposición con la aplicación del derecho internacional y pensar que más bien la jurisdicción la jurisdicción universal viene en función de la aplicación del derecho penal interno más que del derecho internacional y luego establece algunos otros elementos que es básicamente el nevis in idem que no haya sido juzgado por otro tribunal nacional o internacional competente pero esto no quiero entrar acá al detalle porque va a ser desarrollado en otros principios así que simplemente lo dejo señalado y eso serían los comentarios generales respecto del principio primero si quiero hacer ahorita una diferenciación metodológica de trabajo y traigo a colación un elemento con el con los que partía en la parte de las pinceladas era de la naturaleza es que por ejemplo en el marco de los trabajos del grupo de trabajo de la sexta comisión en la parte de definición del concepto de jurisdicción universal si se está desarrollando estos fundamentos de naturaleza pero aquí no lo hemos incorporado sobre el particular estimo que no es conveniente que se incorporen en la definición del concepto mismo ¿por qué? porque puede generar un debate más amplio respecto de su finalidad cosa que ya vemos que se está dando en el marco de la sexta comisión si podría estar en otro elemento en otra parte de los principios pero no en la propia definición por el riesgo de dejar algunos elementos afuera por ejemplo cuando hablamos de si busca la reconciliación la jurisdicción universal busca el acceso el fortalecimiento del estado de derecho la jurisdicción universal busca llevar a la justicia a de manera más directa a las víctimas y sus familiares son una serie de elementos que se han comenzado a soltar y se han dejado notas en las intervenciones de los estados que podrían generar una mayor complicación en la discusión para la definición del concepto de jurisdicción universal y más bien como está planteado en este principio creo que es recomendable que no sean incorporados en la parte misma del principio primero y eso sería cuanto tendría que señalar en el principio primero y don Maldésar bueno bueno Gonzalo has acabado entonces entiendo con la exposición del principio uno y con respecto al principio dos punto uno y principio tres si me da cinco minutos puedo seguirla y puedo pasar o si prefieren hacer un corte o no creo que si hay comentarios si si tenéis si alguien tiene algún comentario sobre lo expuesto ahora es el momento de poner el caballete vertical Naomi 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 muchas gracias por la exposición tengo dos dudas uno es sobre el carácter obligatorio no porque así como está esto escrito es obligatorio y tú estabas hablando de que no está claro si es optativo o obligatorio la forma en que esto está escrito no permite lo optativo no y yo lo que entiendo es de que en algunos casos si es obligatorio pero en otros sobre todo cuando está basado en la en el derecho a concepto ordinario es optativo no entonces que tal vez que pudiéramos hablar un poco de eso porque si es una es un cambio no de lo que se había entendido eso por un lado otra cosa que yo quería por lo menos poner a la mesa es una discusión que ha habido en Estados Unidos sobre la jurisdicción universal y es que se ha planteado de que se ha un poco replanteado el asunto para decir de que no es de que no haya ningún vínculo de conexión con el Estado sino de que el vínculo de conexión con el Estado se da en el interés de todos los Estados de no prestar su territorio para que estén presentes violadores de derechos humanos y de hacer efectiva la lucha contra la impunidad y contra los crímenes internacionales reconocidos por todos los Estados o sea que es un interés de Estado no es de que no haya un lazo al Estado sino de que el lazo al Estado se da a través de estos intereses entonces tal vez quería tu comentario sobre si eso es una forma un poco de plantear el asunto de que no es de que no hayan intereses del Estado pero no son los de las otras bases de jurisdicción quizás para para atender a los comentarios de Naomi efectivamente es en la parte de cuando he señalado que la facultad es una facultad y ahí viene primero tú estás facultado para hacerlo y luego vamos a ver con qué carácter con carácter obligatorio o con carácter optativo y efectivamente el entendimiento que manejo es que puede ser por ambos dependiendo cómo está regulado en la fuente no digo que sea la fuente la que dé el carácter es decir porque está regulada la costumbre no necesariamente va a ser siempre optativo también puede estar regulada la costumbre con carácter obligatorio es decir hay que analizar la fuente y esa fuente nos dirá si es obligatorio o es optativo y lo mismo el tratado el tratado nos dirá dependiendo de lo que este señale si es obligatorio u optativo entonces y pongo ejemplos en el caso de una costumbre podríamos hablar en el caso de la convención contra el genocidio el caso del crimen del genocidio el crimen del genocidio tiene una regulación en la parte constitucionalia y en la parte también de tratado en la parte de la parte constitucionalia vamos a ver que esté la prohibición del genocidio te deriva de una norma yus cogens ergo digamos ahí habría un supuesto en el cual tenemos un carácter obligatorio para el ejercicio de la jurisdicción universal en el caso de si mal cuando vamos a la convención pues ahí no señala no señala nada pero es el ejemplo de una costumbre cuando vamos a la parte optativa pongo el caso por un tratado tenemos la convención del mar la convención del mar establece la jurisdicción universal para el crimen de piratería pero la establece con carácter optativo para los estados entonces vemos como independiente del ambiente de la fuente es la fuente quien faculta pero luego ya hay que determinar como esa fuente lo deriva o obligatorio u optativo entonces coincido plenamente con con lo que había señalado y respecto a la vinculación cuando yo señalaba que no requiere ningún vínculo estaba más referido a los criterios de atribución de jurisdicción previstos por definición en oposición es decir territorialidad personalidad activa personalidad pasiva principal vigilancia no tanto por y un poco apuntas cuál es el interés que hay atrás y esa conexión estaría dada por un interés y ahí es donde me preocupa que se puedan introducir elementos en ese interés de lucha contra la impunidad fortalecimiento de la justicia si eso no se no se incluye para la parte de definición correcto pero si si se abre ese espacio ahí puede generar una gran confusión y además la preocupación que señalabas ya estaba cubierta y un poco en esta tendencia de Estados Unidos es que en la segunda línea es que lo reconozcan en interés de la comunidad internacional entonces el concepto de comunidad internacional ya en cierta manera está reflejado ahora que lo reconozcan eso eso no me gusta no me gusta porque no puede ser tan discrecional no se puede ver ese ámbito de tanta discrecionalidad pero que creo que estaría cubierto ese punto que señalabas con la referencia al interés de la comunidad internacional bien cuando cuando hablabas Gonzalo de el debate sobre el ejercicio de la jurisdicción o la categorización como principio de jurisdicción universal yo sé que se fue diluyendo y se sacó de la discusión de Naciones Unidas y eso desde mi punto de vista es una de las críticas a Naciones Unidas porque creo que es un retroceso es decir sacar el planteamiento de que estamos ya frente a principios consolidados entre otros el de persecución universal o jurisdicción universal de determinados crímenes y centrarlos solo como el mecanismo del ejercicio de la jurisdicción de un mecanismo de jurisdicción nos lleva para atrás es decir hablamos del principio de adjudicar todo el mundo lo reconoce como tal ¿no? lo enfrentamos al de jurisdicción universal no son lo mismo pero ya hablamos de la jurisdicción universal como algo que todavía no ha llegado a la categoría de principio sin embargo lo que se ha ido consolidando precisamente en los últimos años es esa ascensión de categoría ¿no? no solo del ejercicio sino de que debe de ser para consolidar para defender mejor la jurisdicción universal entiendo que debemos de hablar tanto social como jurídicamente de principio pero no vamos a abundar en ese tema me preocupa lo del reconocimiento los tribunales internos que lo reconozcan yo siempre entendí que era que no se iba a someter a una facultad es decir quizás la redacción está no correctamente hecho sino en justicia por los tribunales que lo reconozcan por los tribunales internos ya es decir establezco la obligatoriedad tiene sentido lo que estamos hablando si existe una obligatoriedad del ejercicio de la jurisdicción universal o del principio de la jurisdicción universal con independencia de que lo reconozcan o no lo reconozcan entonces si no lo reconoce pues no lo reconoce ya está pero sobreabunda y es innecesario y además puede inducir a confusión de modo que quizás sí que habría que reflexionar en su caso enjuiciar por los tribunales internos ya en interés de la comunidad internacional bien esto todo esto este término en interés de la comunidad internacional hay que ponerlo en relación con la o existencia de cualquier otro vínculo de conexión digamos que se pone el primero para contrarrestar el de la falta de criterios de conexión y a su vez los criterios de conexión se introducen como consecuencia del debate que se ha suscitado en estos últimos años en algunas en algunos países sobre la exigencia de puntos de conexión entendidos como que el individuo que el perpetrador esté en la jurisdicción que exista alguna conexión entre el territorio donde se produce el hecho y el que ejerce la jurisdicción en definitiva se desvirtúa en sí mismo el concepto no sería necesario quiero decir citar vínculo de conexión porque cuando hablamos del ejercicio de la jurisdicción universal no se existían esos criterios o vínculos de conexión ha sido con posterioridad conforme se han ido definiendo tales criterios para reducir el ámbito por tanto la expresión viene para poner de manifiesto que queremos de alguna forma reconducir el concepto al criterio de jurisdicción universal puro sin más limitación que el reconocimiento dentro del estado donde se va a ejercer eso evidentemente es voluntad podemos como principio filosófico establecer la obligatoriedad del principio pero jurídicamente si no se ratifica el convenio que lo acoja o el principio o el criterio en sí mismo no se va a aplicar por tanto la explicación del vínculo de conexión es esta desde mi punto de vista tiene sentido en tanto en cuanto se sigan discutiendo o poniendo como ha ocurrido en la jurisdicción española en la legislación española cada vez más vínculos de conexión la primera vez que aparece la expresión vínculo de conexión es en la reforma del 2009 del partido socialista y el partido popular es decir tanto izquierda como derecha es el único caso en el que se pusieron de acuerdo en toda la legislatura entre 2008 y 2011 y solo obedeció a criterios de oportunidad política y económica exclusivamente y diplomática fue el caso de Israel Israel con Palestina después en 2014 se vuelve a producir otra restricción con más vínculos de conexión con más requisitos restrictivos hasta hacerla prácticamente inane por criterios de oportunidad de nuevo políticos y económicos en este caso claramente relacionados con la emisión de la orden de detención contra altos responsables o ex altos responsables del partido comunista chino por el genocidio del Tíbet y obviamente por la investigación tanto en 2009 como 2014 la investigación sobre crímenes de tortura como lesa humanidad en Guantánam es la 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 relación de causa-efecto es esa luego se puede armar como como se quiera es lo mismo que en Bélgica con cuando se admitió o se planteó la querella contra Donald Ransfield y otros más por la guerra de Irak ahí fue lo mismo es decir mes y medio después se modificó la ley de jurisdicción universal para decir no se puede perseguir cuando el perpetrador esté fuera con lo cual es bastante difícil que podamos ejercerla y no se distinguía entre investigación periodo de investigación y periodo de enjuiciamiento que es lo que rige en cualquier instancia nacional o internacional en ningún crimen que se cometa en un estado se exige que el perpetrador esté allí en el momento de iniciar la investigación se investiga otra cosa es que luego se pueda juzgar en ausencia o no entonces aquí se se introduce ese criterio específico por tanto resumiendo que la obligación cuando se dice determina la obligación de investigar es para poner de manifiesto que en todo caso hay que investigar con independencia de cualquier otra restricción que se pueda poner para el momento del juicio es decir de alguna forma incluso no se dice pero estamos defendiendo el criterio de concurrencia o por lo menos es el que yo defiendo y dice en su caso enjuiciar en su caso es decir si no está presente el perpetrador no se va a poder enjuiciar los tribunales internos que lo reconozcan por tanto habría que desde mi punto de vista habría que empezar a pensar en eliminar el lo reconozcan en interés de la comunidad internacional bueno si está dicho pero puede perfectamente también eliminarse ya sabemos que es en interés de todos el interés universal pero bueno está bien no importa o de la existencia la nacionalidad del sospechoso está en la esencia de las víctimas está en la esencia cualquier otro vínculo de conexión sobreabunda es decir lo podemos dejar en tanto en cuanto puede haber dudas respecto de esos criterios de conexión o vinculación vínculos de conexión que están introduciéndose en las diferentes legislaciones está ocurriendo ocurrió lo mismo también en el caso de Gisian Abre con en Senegal con el tribunal especial toda la discusión que se ha producido desde el 2000 hasta 2012 prácticamente ha sido el tema de los criterios de conexión quién cómo hasta que se ha establecido el tribunal especial que es el gran caso ahora mismo el único gran caso que hay de jurisdicción universal pendiente aunque la Corte Internacional de Justicia me lo ha cambiado y ha ido por el audedere au judical no sé si intencionadamente confundiéndolo o para dejar al margen lo que comenzó siendo jurisdicción universal bien esas eran mis aportaciones y tenía por aquí algo más pero como siempre que escribo que escribo en esquema después no me acuerdo de lo que he querido decir o sea que aparecerá después a lo largo de la discusión 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 y luego el comentario que he comentado de la discusión de la discusión para el drafter de pensar cómo de la discusión de la discusión universal jurisdicción tenemos en diferentes sources tenemos en la convención no es problema porque todos están contentos porque si se acuerdan para la convención y concluyren y en france no debaté es piracy porque tenemos también en la Montegobe convención pero tenemos también universal jurisdicción establecida en la doméstica ley que se acuerdan no debaté no debaté no debaté Si estamos tratando de cerrar el gap de impunidad, deberíamos dejar esto abierto, porque siempre sirve el objetivo de la víctima, tener un sistema que permite el proceso. Así que debemos abrir esto para todas formas y el principal tiene que cubrirlo correctamente. Pero esto tiene un segundo nivel de entendimiento. ¿Universal jurisdicción tiene que ser mundial? No. Como todas las normas de la ley internacional, puede ser regional. Puede ser universal, meaning global, pero también puede ser regional. Puede tener, dentro de un grupo de estados, ciertos crimes de acuerdo a compartir la jurisdicción criminal. Esa es universal jurisdicción dentro de ese framework. No es complicado saber que yo soy africano. Y, dentro de los africanos, hay crimes que no existen más allá. Y esta universal jurisdicción también puede aplicarse dentro de ese ambiente. Ahora, ¿por qué es importante mantener esos tres niveles, además de los universales y regionales que mencionan? La ley internacional está evolucionando, creciendo, y creciendo por la excepción que tenemos en la izquierda y en la izquierda. Si evitamos un régimen excepcional de existir, no tendremos una norma global. Porque la negociación en el nivel global es siempre difícil. Entonces, deberíamos dar espacio a los domésticos y regionales para construir una coalición, para que en 100 años, pueda llegar al nivel internacional y universitario. Entonces, esa es mi primera pregunta en escuchar la discusión. Tenemos que asegurarse de que el principio, la manera de concebirlo, la manera de concebirlo, la manera de ponerlo en el principio, en el set de principales, cover esos tres niveles, incluyendo el régional que se menciona. Cuando se trata de la lista de crimes, y aquí estoy referiendo a la referencia que tenemos en principio uno a principio dos. Es una crítica para el principio uno, pero también el principio dos. Dos críticos. Primero, tenemos, en realidad, dos crimes. Dos internacionales. El crimen y el crimen contra la humanidad. Todo el otro puede fitter en ambos. El crimen contra la humanidad. Un crimen contra la humanidad. It's a broader crime, which can include so many. War crime is also a broader crime, which can include so many. One in terms of peace, one in terms of war, even though crime against humanity could still be committed within war. I would say we need those two major categories, and then everything else appears as a non-exhaustive list within that category. If we do that, we leave it open for more crime to get in as things are growing. But if we start listing crime by crime, I don't know where we will end. Also, if we do that, yes, it will be open to new crimes. It will be open to crimes which are not yet accepted at the international level. So if you take the African context, you have the economic crime already recognized in an instrument at the continental level, which is not the same at the universal level. You have the crime of unconstitutional change of government, which is recognized. I have an issue about the scope or the definition of what is a crime of unconstitutional change of government, but it still exists. Legally speaking, it exists, and it doesn't exist elsewhere. So we need to conceive the list of crime in a way that it's open to new crime, or it's broad enough to include anything else we have at a different level than a universal. And I will stop there. Thank you. Thank you. Gracias, señor presidente. Con relación a los comentarios señalados, para ir en orden quizás, empezaría con el que usted señaló, respecto a la referencia a estos mecanismos que internamente se van poniendo los estados para buscar vínculos de conexión y así generar una suerte de mecanismo perverso para no ejercerla finalmente la jurisdicción universal en función de los vínculos de conexión que se requieren como la presencia de la persona en el territorio. Entonces, ahí sí me genera mayor preocupación la referencia cuando dice mediante la aplicación del derecho penal interno, porque si nos referimos a mediante la aplicación del derecho penal interno, un ejemplo de ello podría ser abrir el espacio para que los propios estados generen estos mecanismos adicionales que puedan poner un freno al ejercicio de la jurisdicción universal. Entonces, eso habría que pensarlo un poco, reflexionar sobre ello, porque precisamente lo que debemos evitar es que se generen mayores barreras internas para el no ejercicio de la jurisdicción universal o para dificultar su ejercicio. Eso sería cuanto al comentario y sí, en términos políticos completamente de acuerdo en mantener el término a principio. Por matizar, yo creo que cuando hablamos de mediante la aplicación, se habla mediante la aplicación del derecho penal interno internacional, se está haciendo más que con idea de restringir, de establecer un criterio global de interpretación, es decir, utilizando cualquier mecanismo interno internacional, interpretando el derecho interno de acuerdo con los estándares internacionales, es decir, que el derecho interno nunca sea una limitación a la aplicación de la jurisdicción internacional. Es decir, si partimos de la base de que se opta por el principio o por la jurisdicción universal pura, sin criterios de conexión, lo que se, entiendo yo, que lo que se quiere decir, o al menos lo que recuerdo de la discusión que hubo sobre este borrador, era aplicando todos los mecanismos del derecho penal interno e internacional a la ejecución y desarrollo del ejercicio de la jurisdicción universal. Esto tiene sentido basándose en el que fue el criterio del Tribunal Constitucional Español de la sentencia de 26 de septiembre de 2005, cuando estableció la constitucionalidad en el caso de Guatemala. Después del criterio restrictivo de la Corte Suprema, que redujo la aplicación del principio, el Tribunal Constitucional, en la sentencia más progresiva y progresista hasta la fecha, indicó que el criterio de interpretación de la jurisdicción universal, bajo el principio proaccione, tendría que ser siempre enfocado a la máxima protección de la víctima. Y, por tanto, cualquier mecanismo de derecho interno tenía que ir siempre conducido a ese principio, a la protección integral de la víctima y, por tanto, más allá, proaccione, nunca con carácter que fuera un obstáculo. Se puede definir mejor, ¿no?, pero mediante la aplicación del derecho penal interno e internacional, quiere decir, con la conjunción copulativa y, en este caso, E, quiere decir que el derecho penal interno jamás puede ser obstáculo frente al derecho internacional que reconoce el ejercicio de la jurisdicción universal. Quiero recordar que ese era el criterio por el cual se estableció. Gracias. Con relación a lo señalado por Roland, mantener un reconocimiento de la jurisdicción universal a nivel doméstico, a nivel regional, a nivel universal, el postulado que he señalado es por un carácter de una costumbre general, es decir, un carácter universal, y no excluyendo, precisamente, el ejercicio doméstico de un Estado, determine por sí mismo un delito y que ese delito ya sea, como tal, susceptible de jurisdicción universal. Me genera dificultades, digamos, si vamos a decir que es el interés de la comunidad internacional lo que está atrás de la jurisdicción universal, cómo encaja ese interés de la comunidad internacional respecto al interés de un Estado en particular. No me encaja. Puede ser muy similar a la jurisdicción universal, pero no jurisdicción universal en los términos. Por eso señalaba, un Estado o un grupo de Estados puede establecer un tratado para establecer un crimen y establecer un criterio de ejercicio entre ellos de jurisdicción universal para juzgarlo. En términos prácticos, podría ser muy parecido a la jurisdicción universal, pero no es la jurisdicción universal como tal. Sí va a tener elementos que se asemejen, pero no como tal. Y más bien cuando hablamos de una costumbre general, hay que recordar que no necesariamente para una costumbre general, pues todos participan. Es decir, hay, vamos, Corte Internacional de Justicia, análisis sobre determinación de una costumbre internacional, ahí están los planteamientos, caso de Nicaragua. Cómo se plantea una jurisdicción no implica la participación de todos los Estados. También hay algunos Estados que no necesariamente participen, pero que van a quedar vinculados por su no oposición, finalmente. Entonces, exigir... Lo mantendría a nivel universal y para lo otro sería una suerte de pseudo jurisdicción universal entre las partes que se queden vinculadas por ese tratado en específico para ellas, pero no necesariamente vincule a otros Estados que no participan en el ejercicio de la jurisdicción universal para esos delitos que puedan preverse ellos mismos. Luego, y bueno, ese era un elemento que veíamos con el principio 2.1, que es respecto de tener categorías generales o listas específicas. Eso es un tema de discusión bastante importante que preferiría cuando aborda el 2.1 desarrollarlo, porque hay trabajos trabajos que justamente están discutiéndose eso y que creo que sería bueno traerlos a colación. Manuel. Muchas gracias. Tan solo quería hacer un par de comentarios, uno de ellos sobre el contenido del principio 1 cuando hace referencia a la aplicación del derecho interno, derecho penal interno. Yo sí considero que eso se debe mantener y, de hecho, la respuesta está en que precisamente las normas de derecho internacional público en términos penales no son completas, son incompletas. Describen un hecho ilícito, pero no establecen una pena. En ese sentido, es cuando hay que activar la norma interna del derecho penal interno para poder aplicarla, efectivamente. Por eso, realmente, la jurisdicción universal tiene que ser la aplicación de los estándares y el derecho internacional, el derecho penal internacional, y tiene que estar de algún modo completada por el derecho penal interno, porque, si no, realmente se convierte en yerma. Y, después, con respecto al comentario de Roland Ajovi, me parece muy interesante que, efectivamente, ciertas regiones, a través de su costumbre regional, puedan ir avanzando hacia esa extraterritorialidad del área penal, pero sería de algún modo comparable la situación de una costumbre internacional solo aplicable en términos regionales, del mismo modo que el derecho convencional, que sería solo aplicable entre aquellos que lo han ratificado. Entonces, sí, yo mantendría la posición de que la jurisdicción universal tiene esa vocación global y me basaría en esa costumbre regional como ese antecedente y ese fundamento jurídico en el que van avanzando ciertas regiones hacia esa jurisdicción universal completa. Mis puntos se dirigen a lo mismo que planteó Manuel. En realidad, creo que es necesario mantenerlo de derecho interno, pues se trata del derecho adjetivo que aplica, a pesar de que el derecho sustantivo sea de carácter universal, y lo otro es hacer esa diferenciación entre derecho sustantivo que es universal siempre, no nacional ni regional, para entender que pueden haber tipos de derechos adjetivos a nivel regional. Pero, una vez que estamos hablando de crímenes de la humanidad o violación de derechos masivos masivos del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, pues necesariamente estamos hablando de algo universal, independientemente que haya mecanismos de aplicación regional o nacional en el derecho penal. Y yo creo que en este caso debe de entenderse el derecho interno, como lo dice ahí, acá, en relación a lo que sigue que es eso el derecho procesal o adjetivo que siempre que los hechos hayan sido juzgados en otro tribunal nacional o internacional competente y se haya respetado el derecho al debido proceso lo cual no va a regular el derecho no está regulado en la norma sustantiva de que tenga que ver con la descripción de los delitos, ¿no? Gracias. Era una matización más el tema del derecho interno se planteó también ay, perdona, aquí estaba esto. Bueno, solamente para precisar que comparto el temor al hablar sobre derecho penal interno e internacional y no acotar esta referencia. Creo que sí es importante que se conserven ambos derechos, pero para evitar lo que mencionaba Gonzalo respecto al mal uso del derecho penal interno o las restricciones que pueda tener la legislación penal interna del Estado que pretende ejercer jurisdicción universal sería conveniente discutir la introducción de una cláusula en la cual se especifique la forma de interpretación de estas normas de derecho. En particular, a mí me viene a la mente la cláusula contenida en el artículo 21.3 del Estatuto de Roma en donde especifica que la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el estatuto en ese caso debe ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces, quizá la introducción de una cláusula similar a la contenida en el artículo 21.3 del Estatuto de Roma puede ayudar a subsanar el tema de una aplicación abierta por parte del Estado para introducir figuras que puedan ir en contra de los estándares no sólo de derechos humanos sino de derecho penal internacional en general. También otra observación que aprecio del concepto del principio uno es que a mi parecer es muy grande el párrafo y contempla cosas que se repiten en otros principios en particular yo la actual redacción la limitaría hasta el tema de mediante la aplicación del derecho penal interno internacional ya que el tema de que no haya sido juzgado en otro tribunal nacional se repite posteriormente en el principio no recuerdo ahorita qué número es en el principio 14 o las normas también del respeto del derecho al debido proceso también podrían quedar subsanados al aplicar una cláusula de interpretación del derecho algo más sobre el tema del derecho penal interno me parece bien decir me parece bien las matizaciones insisto en que la interpretación la expresión y la interpretación están en función de que el derecho penal interno no se aplique con un criterio restrictivo que contradiga el derecho penal internacional o el derecho internacional de humanitario de los derechos humanos es decir la discusión que se planteó en distintos ámbitos de diferentes tribunales fue esta en el español el tribunal supremo hizo una interpretación restrictiva no sólo en el caso de Guatemala sino todavía posteriormente en el propio caso de los crímenes franquistas en España que todavía fue más restrictivo al excluir prácticamente cualquier aplicación del derecho penal internacional o cualquier criterio de interpretación o cualquier aplicación por ejemplo del pacto de derechos civiles y políticos de en el punto 2 del artículo 7 si no recuerdo mal cuando se establece el principio de legalidad internacional y lo que vino a decir es da igual lo que digan pero aquí el criterio único y aplicable es el positivo si esto está reconocido expresamente bien si no nos saltamos el yus cogen nos saltamos absolutamente todo entonces de alguna forma lo que se está diciendo y por eso no está de más acentuarlo es que la interpretación la aplicación del derecho penal interno nunca puede contradecir la aplicación del derecho internacional cuando recoja la cuestión que estamos debatiendo un matiz a lo que se debatía antes Rolán sobre el tema de la aplicación regional del principio universal la universalidad etcétera desde mi punto de vista lo que es el principio de universalidad no tiene nada que ver con el criterio territorial ni global ni transnacional es decir son ámbitos diferentes la criminalidad transnacional después la tenemos en otro principio posterior la universalidad está siendo más bien idea a valores consolidados que afectan a la generalidad a la totalidad de la humanidad y que se han consolidado como agresiones frente a la misma ese es un ámbito de discusión pero que no se puede contraponer al nacional al regional porque nacionalmente regionalmente es perfectamente compatible el criterio de universalidad para aplicarlo en cada uno de los estados o a nivel regional la construcción de una categoría se puede conseguir o desde arriba o desde abajo hacia arriba en definitiva desde mi punto de vista uno de los criterios que justifican la jurisdicción universal es el avance del criterio de la soberanía compartida es decir la universalidad de los crímenes y de la persecución de los mismos no debe hacerse la interpretación mediante criterios de territorialidad de la ley penal ni de soberanía exclusiva desde el momento que tiene carácter universal hay una cesión de jurisdicción y una cesión de soberanía pasando a ser soberanía compartida jurisdicción compartida y por tanto luego la aplicación regional local internacional universal es lo de menos es decir en cada lugar habrá una aplicación si en África hay un desarrollo del principio de universalidad pues es perfectamente compatible con que surja de abajo hacia arriba pero también puede producirse al revés a través de esa cesión de jurisdicción de esa soberanía compartida entonces la introducción del criterio de soberanía compartida en la aplicación de la jurisdicción universal para mí es básico esto lo digo porque en los primeros años hubo un gran debate sobre si la jurisdicción universal ejercida en los casos no sé Pinochet Argentina etcétera afectaba al principio de territorialidad penal y al principio de soberanía nacional diciendo que era una injerencia en asuntos internos lógicamente la afirmación era política pero hubo muchos estudios sobre cómo interpretar la aplicación de esa jurisdicción universal en la afectación al principio de soberanía nacional tanto hay que trascender ese criterio y optar por la soberanía compartida como elemento que justifica también la perseguibilidad de este tipo de crímenes a nivel local a nivel regional y a nivel internacional simplemente una notación quería recordar cuando se teme la procedura de restricción de la aplicación de la jurisdicción universal en virtud del derecho interno que el principio 5.2 precisamente reconoce el ejercicio de la jurisdicción universal aunque no venga reconocido en la propia legislación interna y esto es un texto que algunos puede llamar la atención pero realmente es algo que ya está aceptado en los principios de Princeton y después simplemente para que nos permita un poco pasar a la discusión del punto 2 cuando Roland comentaba que desde su punto de vista los dos crímenes internacionales debían ser el de lesa humanidad y los crímenes de guerra y evitar hablar del resto porque de algún modo vienen incluidos yo imagino que también piensa que opina que el genocidio efectivamente como versión cualificada del tipo de lesa humanidad pero yo querría decir que me parece fundamental mantener la mención al resto de tipos internacionales porque al fin y al cabo cada uno tiene unas características comunes perdón particulares y de hecho cuando se se marca en el en el contexto de un crimen de lesa humanidad requiere otro tipo de elementos como la sistematicidad la generalidad efectivamente contra una población civil distinto sería de una tortura cometida por una autoridad o un funcionario público en un caso concreto que no sea de manera sistemática general y también recuerdo que los crímenes de lesa humanidad han sido aceptados ya para ser cometidos por actores no estatales lo que de algún modo contradice esa versión de la tortura cuando se trata de un delito individual por eso yo creo que es importante en el principio dos seguir manteniendo lesa humanidad piratería genocidio crímenes de guerra tortura desaparición forzada y el resto lo que de algún modo se consideran de just coges muchas gracias que el doméstico viene solo en el procedurial nivel el doméstico viene en el tanto en el substancial y en el procedurial lo que toma el crimen de genocidio tenemos una definición tenemos una definición tenemos una definición de la naturaleza la misma definición de la genocidio tengo una duda I can give you an example you go to Senegal political group are included in the definition of genocide ok now that is clear and problematic take the crime of terrorism do we have the same definition worldwide no so the domestic will not come only as addressing the procedure to un